¡Aplausos! 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 Cuando caiga el sol a la tardecer Echaré de dedos el calor de tu pecho Llevaré en mi pecho todo lo vivido Y aún que todo mi lío haya apagado mi amor Intente olvidar, voy a entregar Pero no se cansa con las manos el sol Intente olvidar, voy a entregar Pero no se cansa con las manos el sol Intente olvidar, voy a entregar Pero no se cansa con las manos el sol Intente olvidar, voy a entregar